La era digital nos abre muchas puertas para revolucionar la manera en la que enseñamos y la manera en la que nuestros estudiantes aprenden. Ahora tenemos muchas más facilidades para mejorar la experiencia de los estudiantes. El portafolio digital o e-portafolio es una de ellas. Bienvenidas y bienvenidos. Se preguntarán, ¿qué es un portafolio digital o un e-portafolio? Se trata de una técnica de evaluación del desempeño en la cual cada estudiante recopila los trabajos realizados en un curso, unidad o tema. Mientras muestran sus habilidades, progreso y logros alcanzados, lo realizan utilizando una herramienta digital propuesta por el docente. Los portafolios digitales pueden ser utilizados para observar el progreso en el trabajo de los estudiantes durante un tiempo determinado. Fomenta además la autoevaluación y la autoreflexión. Promueve también en los estudiantes el monitoreo continuo de su progreso y evidencia el trabajo concreto realizado por ellos. Hacer un portafolio puede sonar complejo, pero te aseguramos que no lo es. Además, les trae muchos beneficios a tus estudiantes, como por ejemplo, adquirir la habilidad de presentar trabajos en diferentes formatos, texto, audio, video o imágenes, enlazados para un fácil acceso. Van a poder realizar trabajos auténticos e incrementar sus competencias en la producción de multimedia y hasta mejorará la manera en la que ellos te miran. Los estudiantes ven positivo el rol de los docentes al utilizar las tecnologías y metodologías de esta forma. Para poder elaborar un portafolio digital, tienes que asegurarte de que tus estudiantes sepan de lo que estás hablando y asimilen que este método va a mejorar su experiencia y el aprendizaje además será más entretenido. Ahora viene la parte importante. Tú, como docente, debes escoger una herramienta web o una app que te permita hacer portafolios digitales de manera sencilla, considerando que no todos tus estudiantes tienen internet en sus casas y que sus padres o sus madres no siempre tienen las habilidades para manejar estas herramientas. Para promover el portafolio digital, pueden usar herramientas como Google Sites, KitBlogs, EduBlogs, Evernote, Padlet o Wakelet. Esta decisión te la dejamos a ti. Los portafolios digitales son mucho más ventajosos de lo que se pensaría. Incluso a ti como docente te pueden ayudar a mantener un monitoreo más certero del progreso de tus estudiantes. Eso sí, ellos deben saber de qué manera van a ser calificados. Debes elaborar una rúbrica general o para cada tipo de tarea que podrían enviar. Si tus estudiantes ven la rúbrica, podrán preparar su trabajo de la mejor manera y obtener mejores resultados. Este método incentiva el constructivismo social, en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento en base a sus experiencias, a lo que aprenden y de la manera en la que lo aprenden. Si lo miramos de esta forma, el volver a ver un portafolio digital será como regresar a ver una historia. La historia de un viaje de aprendizaje. Ahora, te invitamos a reflexionar en lo siguiente. ¿Has intentado alguna vez hacer un portafolio digital o algo parecido? ¿Qué crees que se necesita aprender para poder incluir este método en tus clases? ¿Están preparados tus estudiantes para iniciar su primer portafolio digital? Te agradecemos por escuchar y no te olvides de compartir. Este es un podcast del programa Profuturo, una iniciativa de Fundación Telefónica y la Caixa Foundation.